... Bueno pues estamos en familia, estamos en familia, estamos con Rosa... ...porque además todos los organizadores del Valle son familia y como familia... ...y así lo organizan de bien y así salen las cosas de bien... ...y estamos con la fotógrafa oficial y además muy buenas fotos... ...y además se nota que trabajas con ganas, buscando el momento... ...porque te veo, te veo por ahí en los rincones, cha, cha, cha... ...haciendo fotos y esos son los buenos fotógrafos... ...cuéntanos Rosa, ¿cómo encuentra este año el campeonato? Pues bien, 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 aquí echando el rato entre amigos y disfrutando... ...echando fotos, sirviendo a la gente, pues... ...lo importante es que estamos entre amigos... ...y todo el que viene se encuentra entre amigos. Porque fotografías de todos los años que llevas, haciendo fotografías... ...pues tienes que tener un archivo impresionante, ¿verdad?, de todos los años. Sí, 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 muchas, muchas fotos, hay de todo tipo, de niños, de jugadores... ...de los equipos, buscando el ángulo como tú dices, muy entretenido, está muy bien. ¿Cómo ves este año el campeonato? ¿Con el nuevo cambio, el nuevo formato? Pues yo creo que está muy bien, porque así la gente, si tiene que hacer algún fin de semana a otro... ...al ser uno y al haber jugado por la noche, que hace menos calor... ...el viernes estuvo muy bien, mucha gente, pues yo creo que hace más fresquito... ...y lo veo bien, el cambio. Muchas gracias y bueno, y que siga dándole a... Al clic, muy bien, gracias a ti.